A través de los años 2006 hasta el 2009, hubo una decadencia extrema en las caricaturas en la televisión. Cartoon Network decidió empezar a hacer series live action y Nickelodeon nos ahogaba con múltiples series con personajes irritantes, tramas pobres y que en general no daban ganas de ver. Otras cadenas como Disney bien producían series, pero ninguna era lo suficientemente relevante como para retener una audiencia. Por otro lado, algunas gemas sí se crearon en esta época como Phineas y Ferb, pero nada que realmente hiciera que las personas le pararan bola a las caricaturas nuevamente, como no sé, en la época de los 90. Si no fue hasta el año 2010, con el estreno de grandes series como Hora de Aventura y Un Show Más, que obtuvieron una atracción enorme y se ganaron el interés, y más importante, el corazón, de millones. A esto se le conoce como el renacimiento animado del 2010. Desafortunadamente el tiempo pasa y estas series de talla alta han terminado, y hoy, su servidora, o sea, yo, les hablaré de todos estos finales, pero vamos a discutirlos de los mejores a los peores. Cabe mencionar que no voy a mencionar series como Teen Titans Go, porque realmente la recepción de esta fue mala. Tampoco Rick and Morty, porque más que ayudar al renacimiento animado de las caricaturas para niños, ayudaron más para las de adultos. Y tampoco Clarence, ya que bien se estrenó en 2014, y a mucha gente le gustaba, pero siendo sinceros no causó un impacto tan grande como el que se esperaba. En todo caso, lo que daba a hablar de parte de esta serie se volvió negativo después de lo sucedido con su creador. My Little Pony era otra serie que realmente influenció bastante, pero no ha terminado, y no me quiero aguantar a que termine para lanzar este video. Voy a tratar de ser breve y no dar muchos spoilers, aunque obviamente sí diré algunos, y lo siento. El final de Gravity Falls fue especial, llegando a ser aclamado por varios artículos en la mainstream media, y así. Siento que es uno de esos finales donde se nota que los creadores tenían bien los pies sobre la tierra, cada personaje tenía una función, y a través de la serie se fueron desarrollando para que en Weird Magidon podamos ver esos frutos. Quiero mencionar que el final de Gravity Falls está lleno de escenas memorables, así de que te causan mucha emoción, al igual que escenas que dan muchísima risa. Además, no sé, tal vez solo sea yo, pero la animación de este episodio, en las escenas más impactantes, me pareció muy bien ejecutada. Mordecai, Rigby y el resto de los vatos del parque están en el espacio, pero a medida que se aventuraron a través de este, se percatan de que Pops no es de la tierra. De hecho, él siempre fue de otro planeta, y está destinado a salvar el universo de un ser malvado, que resulta ser su hermano gemelo anti-Pops. El final de esta serie fue una batalla épica gigantesca entre el bien y el mal, y trajo de vuelta a varios personajes favoritos de episodios anteriores, como los patos bebés, Carter y Briggs, etc. La serie de ahí toma un giro todo intenso estilo Endgame, donde se tiran al principio de la serie, y wow, realmente fue un final emocional. Aunque varias cosas que les dije en otro video antiguo, no cambian. El final de Hora de Aventura es uno que, al igual que el de Gravity Falls, llamó la atención de muchas personas. También fue simbólico, considerando que Hora de Aventura es esa serie que impulsó al denominado Renacimiento Animado, que es del que estamos hablando ahorita, y pues ahora terminó, y agrego que fue el final más esperado en comparación a todas las demás puestas en este video. Pero, ¿qué tal estuvo el final? Pues voy a empezar diciendo que es bastante agridulce. Todo empieza cuando Princess Bubblegum y Gumbald van a iniciar la Gum War, pero después de un sueño bien raro que tuvo, Gumbald traiciona su pacto y lo convierte en un bol de ponche de nuevo. Después aparece la novia de Rey Helado, Betty, con la esperanza de volver a Simon a la normalidad, pero en vez terminan invocando a Gulp, una entidad malvada que representa la discordia. Y después de que Gulp casi destruye U y se come a Simon, Betty y Finn, Jake, Princess, Bubblegum, Marceline y Beemo, descubren que la única manera de vencer la discordia es con una armonía, y cantan aquella de Will happen, happening, happened. Así, Simon y Finn logran escapar, pero Betty se queda atrás y con la corona de Rey Helado pide el deseo de destruir a Gulp. Pero era muy poderoso y el deseo no podía suceder. Entonces Betty se domina con Gulp, así salvando al mundo. Por cierto, se nos fue Fern, o sea, murió. Y adicionalmente, bastante triste que Simon volviera a la normalidad al precio de perder a su novia. Literal, puedo afirmar que este capítulo es bueno. Taparon varios huecos que habían, pero por otro lado, dejaron muchísimos destapados. Algunos dicen que está bien dejar estos espacios ambiguos para dar algo de trabajo a la imaginación. En otra nota, sigo mencionando que el beso entre Marceline y la dulce princesa fue odiadísimo por muchos, y eso le quita puntos al impacto que dejó este final en su totalidad. The Inquisition fue un final increíblemente bueno. La trama es bastante sencilla. Viene este vato superintendente a la escuela de Gumball y los empieza a cambiar, privándolos de sus características, caricaturescas a unas más humanas y normales. Lo cual, no ten la ironía porque esta es una serie animada. De ahí viene Gumball en compañía de Darwin y salvan el día gracias a ser personajes caricaturescos. Pero al final, resulta que el malo era otro personaje antagónico llamado Rob. Y al final de este episodio, Rob cae al vacío. El vacío es un lugar utilizado en el programa donde van a caer a todas aquellas cosas, seres, personajes, olvidados o innecesarios. Lo que nos deja con material para la reflexión. Probablemente Gumball caiga en el vacío, en el olvido, después de su final. Y a mí particularmente, me encantó este capítulo. Desafortunadamente, varios fans de la serie quedaron decepcionados con este, puesto que simplemente no es lo que nadie esperaba. y fuera de la escena final, todo el episodio se siente más como otro episodio de Gumball, episodico de la serie. Antes de que me anden linchado una gran variedad de series alrededor de estos años, ninguna realmente logró ser relevante, excepto dos. Esta es la única serie que verdaderamente se puede tomar como el gran aporte de Nickelodeon hasta el renacimiento animado. Ahora bien, fue aceptada muy bien y su audiencia era muy buena onda hacia este show, pero no recibió nada de reconocimiento en comparación a las demás series de esta lista. Pero no estoy aquí para hablar de eso. En el último capítulo de la serie de las tortugas y sus contrapartes de los 80, April, etc., deben trabajar juntos para evitar que Shadder y Crank de los años 80 destruyan el mundo. Este episodio fue un throwback bonito para los conocedores de las tortugas ninjas originales. Lo malo es que la audiencia de este show eran personas de entre los 11 a 16 años. O sea, personas que no habían nacido en los años 80 y que muy probablemente no pudieron identificar todos los callbacks y referencias del capítulo, pero bueno. La intención estuvo ahí y yo la entiendo. Este capítulo, por cierto, no fue mucho un final de serie convencional porque en vez de finalizar con lo que trataba la serie decidieron agregar una tramita nueva, pero eso es debido al formato episodico del programa, lo cual está bien, pero se le queda corto a los demás puestos de esta lista. A diferencia de lo que muchos opinan, La leyenda de Korra es una buena secuela. Ahorita estoy viendo la serie y cuando la termine adecuadamente prometo regresar con un review hacia ella. El final fue bueno. Muchos lo describen como la calma después de la tormenta y pues concuerdo, cada temporada de la serie toca una trama distinta y mientras la de la cuarta temporada me parece ok, el final cierra adecuadamente con el conflicto proporcionado. Siento que para esta serie no quiero dar mucho spoiler porque siento que muchos dicen ay, es mala, angela mejor sin siquiera haber visto la serie como tal. Lo que sí me saca de onda fue el beso del final entre los dos personajes principales. Me recuerda toda la situación de Princess Bubblegum con Marceline, pero Ox vale. Junk Justice es un caso interesante. Se estrenó en el 2010 en Cartoon Network y dos años después la cancelaron. ¿Qué pasó en este último episodio? Pues antes que nada mataron a Kid Flash. Es como que no apareció en un buen rato, de ahí apareció y de ahí murió. Además, que menciono que la serie fue cancelada, así que no importa hacerle spoilers porque no es como que la serie tuviera en ese tiempo un final de verdad, lo cual me parece injusto. A la gente le gustaba esta serie mucho, pero ok. Este último episodio fue un final de temporada y como tal fue bueno. Tuvo un gran cierre emocional y las escenas de acción como siempre estuvieron 10 de 10. Lo malo es que abrieron trama para una nueva temporada que nunca pasó, así que gracias por el cliffhanger Cartoon Network. Afortunadamente la serie regresó 7 años después gracias a DC Universe, así que quedamos pendientes con el final nuevo. Por otro lado, sigo siendo ese tipo de personas que piensa que no es lo mismo que una serie termine mientras la está viendo episodicamente mes por mes a que termine no sé 7 años después. Se le pierde como la continuidad y como ese sentido emocional que agarras hacia los personajes. El final sigue una trama simple. El villano domina todos los planetas excepto por uno. Las posibilidades están en contra de ellos y ahora nuestros héroes tienen que decidir entre salvar a la galaxia o rendirse y post RIP. Hace poco vi Avatar la leyenda de Aang y la neta es que resuenan ambos finales muchísimo. Es la misma situación y ambos Wander y Aang incluso tenían la misma mentalidad de querer resolver las cosas de manera pacífica. La diferencia es que a diferencia de Avatar Wander y Dominator ya habían interactuado muchísimo antes y bastante y bla bla bla. O sea el final estuvo bien pero por alguna razón Wander buscaba redimir barra perdonar a esta supervillana. Adicionalmente esta termina siendo una tsundere no lo sé típica huea de Galaxia Wander pero a nivel de un final estuvo ok solo ok see you space cowboy no sé si debería de mencionar a Star versus las fuerzas del mal ya que empezó el mismo año que otras caricaturas relevantes de hoy en día como Miraculous Ladybug pero de esta nueva época ha sido la única que ha terminado así que por qué no ponerla acá además su final fue extremadamente polémico pero no sé fue flojo el capítulo tuvo un pacing muy raro además que hay varias cosas que pudieron hacerse mejor y otro montón de cosas que salían no sé en el preview trailer que en el episodio es muy poca relevancia o sea si todo clickbait no lo sé otra cosa que noté fue que a través de la serie nos llevaban de la mano a través del proceso de la madurez y de desarrollo de Star y Marco pero al final eso realmente no llevó a mucho además spoilers para que unieron las dos dimensiones o sea la idea está cute y todo pero me siento mal por el resto de los humanos no me llega a ese tipo de magia loca donde las cosas pasan por mera conveniencia me parece un poco aragán de parte de los escritores Tío Grandpa es un gusto adquirido aunque siendo sincera creo que al igual que muchas otras personas yo no adquirí el gusto a esta serie o sea ni el renacimiento italiano se pudo salvar de obras extrañas de arte en su época así que a nosotros también nos toca apretarla ahora bien el final de la serie es un flashback que muestra a los personajes principales en la escuela secundaria el Tío Grandpa Pizza Steve Mr. Gus etc y están todos castigados y mientras el director está usando el baño todos intentan encontrar formas para combatir el aburrimiento y poco a poco empiezan a construir una amistad después de una pelea todos se reconcilien y el Tío Grandpa sugiere que todos vivan juntos y tengan aventuras divertidas en el que más adelante sería la camioneta esa que tienen o sea la sinopsis es bonita me gustó que el final explique el principio pero aún así la ejecución no fue tan buena en comparación a los finales que ya discutimos este solo se siente bastante aburrido y un poco innecesario bueno así lo siento yo además que en varios sitios web le tiran puntajes de 6 quizás eso se debe a que por más simple y linda que sea la trama y el mensaje que quieran transmitir Uncle Grandpa no está muy calificado para hacer algo así y el programa en sí siempre se enfoca en meter su humor raro y chistes medio cosidos a los capítulos y este no fue la excepción y este tipo de humor absolutamente no es para todos pero si te gusta la serie si adquiriste el gusto entonces muy probablemente este final te haya parecido bueno y eso está bien según yo así que sí muchas gracias por este video siento que a nadie le importa que hable de animación ay no sé qué hacer voy a dejar aquí una votación voten si les importa voten si no probablemente lo siga haciendo porque me gusta ver caricaturas y series animadas nos vemos la próxima semana los quiero mucho bye bye